¿Me escuchas ahí? Sí Oye, ¿estamos pololeando nosotros o no? No Mariela, lo que pasa es que te acuerdas que tú estuviste acá en un videochat con nosotros en Terra, ¿cómo estás? ¿Cómo se va? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo? Ah, ¿se conocen? Sí, por supuesto Qué terrible Incluso salimos juntos Qué terrible está usted Oye, Mariela, acá la gente pregunta ¿cuál es tu relación verdadera con Navi? Porque hay dudas Hay muchas dudas, hay muchas especulaciones, los medios, qué es eso, a lo mejor vende Oye, vayamos a lo importante, vayamos a lo importante, ¿está ahí con un cabañas, casas, cómo se llama? Sí, el ex de Luli, ¿está ahí con el ex de Luli o no? ¿Qué es lo que es el ex de Luli? ¿Un bailarín? ¿Qué es lo que es eso? No, él es modelo, pero eso fue una, fue una, ¿cómo se llama cuando te hacen una...? ¿Hace catálogo, un modelo así, como un arte rosturo? Yo fui a comprar un par de zapatillas con mi amiga de shopping ese día Y me lo conocí de casualidad, yo no conozco a Hernández de algunos desfiles que hicimos juntos en Córdoba, en Calopá, en Buenos Aires Mariela, tengo una pregunta Tengo una pregunta, ¿tú crees que alguien llamó a la prensa para que sacaran la foto? No sé, a lo mejor le habrá llamado a algún amigo de mí Ahí tenemos un tono Ahí tenemos un tono por parte de alguien y no es por parte de Mariela Ya Mariela, un besito, chao No sé, a lo mejor le habrá llamado a registrar ¿Y por lo mejor le habrá llamado a YouTube? Añ outcomes del día de mi amigo Gracias por ver el video.